Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Aquí les vengo a compartir estas mezclitas que yo utilicé para realizarme todo este diseño en tonos negros, esperando que te guste y te sirva este video. Así que comencemos. Bueno, vamos a estar haciendo tres diferentes mezclas, pero el protagonista aquí va a ser el color negro, ya sea en acrílico, pigmento, lo que tú tengas a la mano. Vamos a estar utilizando para cada botecito de 10 gramos, una cucharada, cuatro cucharadas, perdón, en cada botellita. Este es el pigmento que yo tengo, este vamos a estar utilizando para hacer las mezclas. Yo te recomiendo que inviertas en un pigmento porque no es, este creo a mí que me costó 8 dólares, pero como puedes ver, yo tengo hasta para años, para unos 5 o 6 años, de verdad, que es bien rendidor el pigmento. Así que te recomiendo mucho que inviertas, para que ya no compres el acrílico negro. De verdad que no es necesario comprarlo, más bien te recomiendo que lo estés haciendo. Bueno, aquí como pudiste ver, utilicé media cucharadita. Vamos a batir muy bien, pero muy bien, el producto para que todo se revuelva y disuelva muy bien. Bueno, así me quedó, pero yo continué batiendo. Pero nada más para no hacer muy largo el video, esas batiditas les compartí en el video. Aquí vamos a estarlo aplicando para ver cómo es que queda. Entonces, como les digo, fue media cucharadita de pigmento negro. Primero, honestamente, el acrílico negro es bien noble para manejar. No sé si a ustedes se les hace, pero para mi punto de vista es el color más noble y más manejable que hay. Así que, pues te recomiendo más bien que tú lo prepares, para que no gastes ya en acrílico negro, que no es necesario para mi punto de vista. Como puedes ver, bien manejable, bien bonito queda su tono. Ahorita te voy a estar compartiendo cómo queda seco el acrílico y así luce. Lo puedes estar utilizando para 3D, para hacer tus uñas completas como, pues, tú más quieras trabajar con él. Bueno, aquí vamos a estar continuando para hacer la mezcla brillosa en tono negro. Como puedes ver, es media cucharadita, como ya tenemos la medida del, pues, de la botellita anterior, entonces va a ser media cucharadita de pigmento negro. Vamos a estar utilizando para el brillo este glitter extra finito en tono dorado. Ahora vamos a estar utilizando este otro, que es igual de medida, extra finito en tono plateadito. Como puedes ver, voy a estar utilizando una cuarta parte o tercera parte. Es menos de la mitad de la cucharita. Vamos a estar aplicando el plateadito y ahora el doradito, que sea la misma medida, o tratando de que sea la misma medida en glitter, en brillo. Esto nada más lleva, como puedes ver, algo bien fácil. Son glitters que tú puedes encontrar y que me imagino que tienes, porque el plateado y dorado donde sea hay. Batimos y batimos muy bien para que se revuelva todo los ingredientes utilizados. Y así es como queda algo súper sencillo, chicas, de hacer. Si no te gusta o tienes en mente otro color, simplemente agrega, pues, otro color, ya sea azul, rosa, lo que tú quieras y tengas en mente para, pues, tu diseño. O más bien el tono que a ti más te guste, pero sigue, pues, las medidas que te compartí en este, pues, en este video. Y, bueno, como puedes ver, bien manejable, chicas, y bien bonito. Aparte, son tonos que te van con todo, que te combina con todos los colores. Y también te lo voy a estar compartiendo cómo luce el acrílico ya seco. Así es como, pues, se mira, ya, pues, seco el acrílico. Muchas chicas pensaban que era plateado, pero es dorado combinado con el dorado, plateadito y dorado. Y, bueno, seguimos ya para terminar la última mezcla. Va a ser esta mezcla en negro traslúcido. Como puedes ver, fue una pizquita muy mínima de pigmento. Ahora se cierra la botellita y lo batimos. Pero esto, chicas, bátanlo muy bien. En especial este, pues, negro traslúcido. No quedan grumos, a pesar de que es un tono bien oscuro, bien fuerte, no quedan grumos. Queda muy bien el tono, pero sí les recomiendo que bátan muy bien. Y ahora, pues, lo vamos a estar probando en la uñita, a ver cómo queda. Yo me imagino que el pigmento en México lo pueden encontrar en todos lados, chicas. Así que les recomiendo de todo corazón que se compren pigmentos para que estén haciendo sus acrílicos. Y como pueden ver, bien facilitos de hacer y de aplicar también muy manejables los colores. Como puedes ver, este es el mismo tono y se ve casi igual, pero, pues, falta un que seque, un poquito más. Y así es como quedan terminadas estas tres mezclas. Por si se quieren realizar el set que yo me hice, con mucho cariño se los pasé a compartir, esperando de todo corazón que les sirva, les ayude y que les hayan gustado. Muchísimas gracias. Bye. Los quiero muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!